La diseñadora francesa Alessandra Gastaud debutará por primera vez con su firma de trajes de flamenca en la vigésimo tercera edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca Simov 2017 de Sevilla. Alessandra descubrió la capital andaluza en 2005, año en el que se enamoró de ella y conoció la Feria de Abril, quedando tan impresionada que quiso volver en años posteriores. La verdad es que no podía desde París comprarme un traje, que trabajaba en París, por eso dije, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo quiero ir a la feria, había escogido las vacaciones justo para la feria, dije, pues me lo voy a hacer yo. Y así fue como comenzó a diseñar. Tras ese primer vestido ha diseñado 20 más bajo la firma Atelier 109 París, que este domingo presentará en Simov. Se trata de una colección inspirada en la capital francesa, con un toque elegante y chic. Y cada mujer en cada distrito es distinta. Hay una un poquillo más chic, otra más bobo, se dice en París, es decir, más peace and love, otra más fashion y entonces cada distrito tiene su vestido. Además, la muestra de gasto se complementa con joyas elaboradas por una amiga íntima, tratándose de piezas únicas y especiales creadas para cada vestido.